ahora les voy a presentar a Dani Molina Dani fue quien me introdujo a Borges ya hace unos 10 años por lo menos tomé un curso de Borges con él que siempre había sido una frustración que me costaba leer Borges y Dani me abrió la puerta a Borges y después de eso me siguió abriendo la puerta un montón de cosas más desde el arte contemporáneo historia de distintos momentos el mundo de las series Dani hace un trabajo espectacular en contagiar la pasión que tiene que es infinita para mí no tiene límites la pasión de Dani por todos estos temas y la contagia de una manera espectacular así que me muero de ganas Dani de escucharte y que nos cuentes algo que hayas aprendido recientemente Sherry, primero te quiero agradecer estar acá y haberte conocido y participar de Baikal y de Teddy y todo el mundo lo que hoy le dije a Chamorro es la familia Corleone que es como una mafia donde todos nos queremos y nos ayudamos y lo hacemos por cosas buenas no por matar a una persona y me encanta me encanta participar de las asociaciones de la gente positiva que hace cosas lindas por el mundo así que te felicito por este podcast me acuerdo que participé en la primera temporada y hablamos tanto, 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 tanto que hiciste tres podcasts con una sola charla y a mí me dio un poco de vergüenza dije todo el mundo habla un ratito y yo hablaba bueno, justamente lo que aprendí desde ese momento hasta ahora es a callarme aunque no lo crean estoy aprendiendo a callarme a hacer silencio y me ayudó mucho un libro de un periodista norteamericano que trabaja mucho con el budismo que se llama Robert Wright que se llama ¿Por qué el budismo es la verdad? que lo leí para la charla que di en Baikal sobre el budismo en enero de este año y ahí aprendí que hacer silencio es necesario a mí me cuesta mucho todavía no lo sé bien pero aprendí a hacer un poco de silencio porque si no, no puedo escuchar al otro tengo 67 años y recién ahora estoy tratando de hacer silencio para que el otro entre en mí o sea, yo sé colaborar con otros eso hace muchos años que lo hago pero que el otro me muestre un camino Wright, en ese mismo libro habla que para todos es muy fácil la empatía emocional o sea, vemos un chico llorando en la calle una persona que se está muriendo de hambre y a todos nos emociona y nos hace tratar de ayudar esa situación o si no, no ayudamos por lo menos tratamos de entenderla pero que nos cuesta mucho la empatía intelectual a mí me pasa al revés o sea, yo entiendo mucho las ideas de otros puedo incluso empatizar intelectualmente con un nazi puedo entender por qué alguien piensa tan absolutamente diferente de mí ¿no? pero o sea, eso no quiere decir que esté de acuerdo lo que quiero decir es puedo comprender su pensamiento puedo racionalizarlo puedo entenderlo y podría dialogar con él y es más en muchas situaciones lo he hecho lo que me cuesta mucho a mí me costaba era empatizar emocionalmente con el mundo yo me emociono fácil pero no podía empatizar y ahora que voy haciendo silencio que voy aprendiendo la pandemia me ayudó mucho por esta soledad que tenemos del aislamiento voy empezando a aprender cada vez más a empatizar con la vida del mundo te voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo hace unos 10 días iba paseando mi perro llego a la esquina de Avenida Independencia el 9 de Julio y veo una rata muerta y me puse a llorar me dio una infinita pena ver a un ser vivo una rata que antes me hubiera dado asco ahora agarro y digo ha muerto parte del universo me dio tanta pena ver sus patitas así ¿no? y dije y cuando llegué a mi casa me di cuenta de cuatro diez cuadras después de eso ¿no? me di cuenta que te había superado el prejuicio de pensar es una rata era una vida era una vida y me dio tanta pena que esa vida maravillosa que vivió cosas que escapó de la muerte que comió que subió a un árbol para agarrar algo que hizo mil cosas estaba ahí muerta ¿no? creo que aprender a hacer silencio y a incorporar al otro aunque sea una rata digamos es algo maravilloso se los se los deseo a los demás espectacular gracias 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 Dani por enseñarnos tanto si no escucharon el episodio con Dani es largo pero es espectacular sin desperdicio hablamos de tantos temas muy 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 interesante gracias 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 Dani